¿Qué tal, Yonatini? Buenas tardes. ¿Agradable tarde? Así es, ya, más que ayer. Más que ayer. Sí. Fíjate que la polémica que ha causado la reforma electoral que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador. Así es, diciendo, bueno, más proponiendo que en vez de que existan estos, digamos... ¿Esta cifra de diputados? Ajá, este congreso mixto de diputados plurinominales, es decir, los que los partidos eligen, si es que obtienen los votos suficientes, o los diputados que la gente elige. Elige, la de mayoría relativa. Ajá, a base del voto. Se le llama mixta porque están compuestos por los diputados que eligen a través de las urnas y las que proponen los partidos políticos. Así es. Los plurinominales fueron creados hace ya mucho tiempo. Vayamos un poquito a la historia. Desde el virreinato, la forma de gobernar. Según la historia, relata que los pueblos que tenían 36 mil personas, tenían derecho a tener un representado en los gobiernos. Ajá. Si la población era menor, de 36 mil, se podían juntar dos poblados para alcanzar esa cifra de 36 mil y tener un representante en los congresos o los virreinatos de aquel entonces. Ajá. Pero eso se fue modificando con el paso de los años. Sí, claro. De hecho, en 1917 hubo una reforma para que, bueno, dejara de existir estos representantes y solamente se pudieran... O sea, bueno, más bien como que se transformó y se modificó para que existieran los diputados, pero única y exclusivamente por vía de elección. Exactamente. Entonces, ¿qué ocasionaba esto? Que en ese entonces el partido que estaba al mando o que sobresalía a comparación de los demás era el PRI. Entonces, no permitía que los demás tuvieran esa participación en el congreso que hoy en día tienen. Claro, no permitía la representación de otros partidos más que de este partido del PRI, que en los últimos 70 años fue hegemónico, mantenía el poder completamente. Así es. Entonces, dijeron, espérame, aquí quiere decir que no hay representación de todo el pueblo. Y es cuando crean la figura de los plurinominales. Así es. En 1977. Sí. No, en 1963. En 1963. En 1963. Ahí fue cuando ya dijeron esto de, pues para acabar más o menos con la hegemonía del PRI, que si un partido obtiene el 2.5% de los votos, tenía derecho a 5 diputados. Y por cada .5% de votos más que obtuviera, tenía derecho a otro más. Así hasta que tuviera 20. 20. Ajá. Exacto. Y hubo otra reforma en el 77. En el 77. Para que, este... Cuando se crea la cifra de 300 diputados por mayoría relativa y 100 diputados por la vía plurinominal. Exacto. Y ya, digamos que ahí fue cuando empezó el Congreso Mixto. Empezó en el 63, pero ya, digamos, más formal o más oficialmente en el 77, cuando ya, como usted dice, eran 300 diputados electos por la vía de votación y 100 por la vía plurinominal. Y en la última reforma electoral, que fue hace 31 años, en 1986, es como actualmente está la Cámara de Diputados. Que son 300 de la vía de votación y 200 por la vía plurinominal. Y eso es lo que se quiere cambiar ahora y está la polémica. Pues sí. Usted, ¿cómo lo ve? O sea, ¿por qué? Está cañón porque hay polémica en ambos bandos. Al final de cuentas, son decisiones muy difíciles. Pero los que saben son los políticos. Deben elegir lo mejor que le convenga a los ciudadanos. Así es. Y creo que deberían de... Porque, ¿qué pasa? 300 diputados lo elige el pueblo. Pero las otras 200 personas que eligen son solamente recomendados, cuates, amigos, sin la preparación. Que hacen que devengan un sueldo muy alto, por cierto. Sí, bastante. ¿Y en verdad representan al pueblo? Pues no siempre se... No siempre es así. Así es. No siempre es así. Entonces, los diputados plurinominales, han aumentado con el paso del tiempo. Pero ahora ahí está la polémica. Ahora quieren quitar a los de la votación. Entonces... Sí, pero ahí está más interesante. Ya en una próxima videocapsula vamos a platicar sobre lo que está proponiendo AMLO y sobre lo que está proponiendo la oposición que está conformada por el PAN-PRD y el PRI, ¿no? Que es lo que están haciendo la fuerza de Vapor México. Que es la que pretende contender en el 2024. Ya veremos qué pasa. Así es. Pero ya al rato vamos a platicar, amigos, sobre esta cápsula, sobre lo interesante que está. Moviéndose el ajedrez político con miras al 2024. Jonathan Josué Estrada Jiménez. Y Sergio Masté. Síganos en nuestras diversas plataformas y denos un like y compartan nuestras videocápsulas. Nosotros les vamos a seguir informando todo lo que acontece en las elecciones 2022. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.